Nuevamente vecinos se va a realizar una actividad acá en el parque ubicado en la avenida O'Higgins relacionado con el vino. Si bien es cierto no hemos podido llegar al nivel de la vendimia tradicional que estamos acostumbrados, estamos trayendo poco a poco esta fiesta costumbrista a nuestra comuna de Buin con esta Expo Vino que vamos a tener 26, 27 y 28 de abril acá en el parque ubicado en la avenida O'Higgins. Los invito a recorrer con nosotros algunos de los stands y también a conocer un poco de los detalles de esta actividad que vamos a tener para que usted también pueda disfrutar de lo mejor del vino y de nuestra tierra. Mauricio Salgado mi nombre, la propuesta cerveza Gran Rústica, somos de la sexta región de Nilagüe Cornejo, de la comuna de Pumanque, cerca de Pichilemos unos 40 kilómetros. Vieron nosotros dichosos y agradecidos porque nos hayan invitado a la comuna de Buin, llevamos bueno 18 años en el rubro Trabajamos con cervezas tradicionales y no tradicionales, a eso me refiero con cervezas frutales de maracuyá, con mango, tenemos cerveza con calafate, con cacao, con miel y bueno, nuestra línea de cervezas tradicionales. Tenemos desde Summer Pills, tenemos cerveza Amber, cerveza Stout, cerveza IPA, Indian Pay Lane y bueno, como ven tenemos la puesta en escena, siempre tenemos, traemos muchas líneas de cerveza en este caso trajimos 12 estilos de cerveza, frío como los campos de hielo sur, así van a salir se los garantizo los vasos. Pilar Vázquez, Vivero Pilar. Bueno, aquí se va a encontrar con los del vino que es lo principal, acá tenemos nosotros los viveristas chicos que estamos y los artesanos, así que hay mucho que ver y va a estar muy bonito todo. Sí, bueno, se va a realizar por primera vez una expo vino, la idea en el fondo es hacer como una especie de vendimia quizá un poquito más pequeña para retomar, porque ya llevamos tiempo sin poder hacer vendimia y bueno, estamos súper contentos, hubo una muy buena recepción de todo lo que son las viñas, cierto y bueno, y la gente que quiso participar, así que de verdad estamos súper contentos, súper animados creemos que va a tener un muy buen resultado, aparte que los huinenses también estaban esperando porque se echaba de mano y era una tradición. Ya tenemos 14 viñas que pueden participar y bueno, hay de todo vino dulce, vino seco, tenemos espumante, sangría, cerveza también para los que no son viñateros, así que hay para todos los gustos. Bueno, tenemos Alto Lindero Juan que va a participar con nosotros, tenemos la Viña El Trapiche, Espaldare, Bella Tierra, Santa Catalina también tenemos el Colegio Guindos que siempre ha participado con nosotros, también está aquí y tenemos Lomar Chan, tenemos varias viñas acá. Ah, bueno, siempre he tenido en todas un costo que es el tema de la copa, cierto y la copa sale 5 mil pesos con las degustaciones que son 3. Después la persona, si se toma sus 3 degustaciones puede seguir degustando, pero ahí será un cobro que va a ser cada día. Bueno, aquí también va a haber harta gastronomía de verdad, va a estar súper entretenido, vamos a tener gastronomía, vino, cerveza, sangría, también van a haber cosas dulces juegos para los niños y un tema familiar, eso es lo importante, que es para toda la familia. Vamos a tener artesanos y muchas cosas más y por supuesto nuestro folclor de la localidad, que va a haber tocho y todo eso. Ahí está, vecinos, una gran actividad, por supuesto, de gran nivel, esta Expo Vinos que vamos a tener y que esperemos prontamente sigamos retomando este tipo de tradiciones acá en la comuna de Winnie. Entre todos podamos disfrutar, por supuesto, de esto que es tan nuestro, que sale en nuestra tierra, como son los vinos que tenemos acá en las viñas que tenemos en la provincia del Maipo. Te invitamos este 26, 27, 28 de abril a acompañarnos acá en el parque ubicado en la avenida Ginés.